No, así está ocurriendo en todos los estados de la república, hay un ánimo muy creciente para que nuestro partido vuelva a ser un partido poderoso, que esté en contacto y acompañando de manera permanente todos los problemas y las causas de las personas, participando con la sociedad, la gente ya está convencida de que había que dejar atrás los pleitos, de que ya la división nos había perjudicado muchísimo. Nosotros queremos sobre todo agradecer bastante en todo lo que vale el apoyo decidido de nuestra compañera Berta Luján y queremos nosotros pedirles que aprovechemos, usemos dos salones que tienen transmisión inmediata, porque también necesitamos respetar a los compañeros y las compañeras que están desde las 11 de la mañana en el salón, de tal manera que pudiéramos realizar este acto. De todos modos vamos a estar, ya hicimos compromisos para estar en Cuauhtémoc, en Delicias, en Ciudad Juárez, en las próximas semanas nos vamos a reunir de distrito por distrito y entonces pues sí solicitarles que nos permitan, que nos ayuden a que ya nos quedemos en estas instalaciones y a pesar de las dificultades, pues avanzar ya y a realizar nuestra asamblea informativa. Se los pedimos de todo corazón para que ya pudiéramos iniciar los trabajos y pues ni modo, todo, así que bueno, lo peor sería que no tuviéramos gente, pero aquí pues hay un chingo de gente en torno. ¡Bravo! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena!